La serie comienza presentándonos a una chica de cabello anaranjado llamada Haruka Kotora que se muestra muy feliz en todo aspecto de su vida. Desde su nacimiento, incluso su madre se había vuelto muy unida a ella y todo parece ir más que bien en su vida a su tan corta edad. Sin embargo, comienza a levantar sospechas de las personas a su alrededor debido a que para ellos, la chica es un poco extraña. Por ejemplo, de muy pequeña, su madre la despierta para desayunar y ella inmediatamente adivina de qué comida se trata. Más tarde hace lo mismo con su padre, afirmando en voz alta que él en realidad no estaba tan a gusto, sino que prefería beber té negro, lo cual lo deja bastante sorprendido. En su escuela, por otra parte, sus amigas se molestan un poco debido a que siempre es capaz de ganar en el piedra, papel o tijera, incluso a su propia profesora. Es fácil porque todos muestran lo que van a sacar, dice ella, cosa que deja confundidos a todos. Crea accidentalmente un conflicto entre sus amigas tiempo después ya que afirman que los niños son aburridos e infantiles, pero Haruka sabe que esto no es así por alguna razón y les pregunta por qué mienten. Indica a quien le gusta a cada una de las chicas y éstas se enfadan, logrando un malentendido aún más grande cuando el resto de los niños se unen a la conversación. Posiblemente haya sido el primer gran conflicto que haya vivido Haruka en la escuela, ya que sus amigas dejaron de hablarle. La madre la lleva con una psicóloga para ayudarla a entender la situación luego de que volviera a decir en voz alta los pensamientos de su padre. Ella le dice que Haruka sufre de mitomanía y por lo tanto se la pasa diciendo cosas que simplemente no eran ciertas en su día a día. La madre de Haruka se sorprende y trata de ahondar más en el asunto, pero la mujer le afirma que le pasa a muchos niños y las quejas por parte de sus tutores son muchas. En la casa de la niña, el padre de Haruka se ve cada vez más serio, dejándole el trabajo de investigar más sobre la extrañeza de su hija a su esposa, mientras él se iba de la habitación a dormir porque aparentemente debía madrugar por su trabajo al día siguiente. Es deber de las madres la crianza de los hijos. No, le dijo sin más. Poco a poco el escenario deja de verse tan colorido y comienza a tornarse más oscuro con el pasar del tiempo. Es así como Kumiko, la madre de la niña se desespera llevándola de doctor en doctor prácticamente sin sentido. Todos le dicen respuestas que no le ayudan para ni mierda. No entiendo que está mal, es todo lo que puedo hacer. O hasta incluso que ella es en realidad una niña normal, cosa que Kumiko sabe que no es cierto. Cada vez la vemos más y más desesperada, llevando a Haruka a decenas de lugares con la esperanza de poder entender su problema. Esta última, por su parte, no logra entender la frustración de su madre y se pregunta si en realidad está enferma. Esto no ayuda a Kumiko, quien se siente mal por su hija, debido a que se siente triste porque en la escuela le dicen cosas desagradables y nadie quiere jugar con ella. Por otra parte, Kumiko llama a su marido y le pregunta para cuándo regresará a casa, pero este le dice estar muy ocupado con su trabajo como para volver. Sin más remedio, lleva a Haruka con un monje a pedirle que la cure lo maligno que tiene en su interior. Aunque no debe extrañarse que esa mierda no iba a servir, pues él no puede hacer tal cosa. Poco a poco su paciencia comienza a agotarse, se emborracha y le grita a Haruka que por su culpa, su padre se ha ido a pesar de que ella solo quería asegurarle que él estaría allí pronto. Haruka se sincera con su abuelo, quien parece ser la única persona que se preocupa por ella. Le pregunta sobre su madre, pero no parece tener mucha respuesta. Al tiempo, la madre de Haruka también decidió abandonarla, luego de que finalmente la chica revelara que sus padres se estaban viendo con otras personas. Esto enfurece a Kumiko, quien el día que se marchó le dijo que ojalá nunca la hubiera parido, ya que solo causaba problemas. Haruka se disculpa en vano, pues su madre ya se había decidido. En la escuela la situación no mejor, ya que en todo su crecimiento ha estado sola, sin nadie quien la apoyara, debido a que decían que ella podía leer sus mentes. Un día caminando de regreso a su hogar, ve a un gatito que le hace compañía por un tiempo, y al que consideraba muy cercano a ella, porque también se encontraba solo en ese mundo. Le llevaba comida y agua seguido, hasta que un día una señora le dijo que dejara de ser una molestia, porque de todas formas los encargados del refugio para animales ya se habían llevado al gato. Esto enloquece a Haruka, cansada ya de todo el maltrato que recibe de las personas, es así que decide cambiar de escuela, cosa que no era nueva para ella. Incluso uno de sus profesores se alegraba de que otra vez la volvieran a transferir de instituto. Haruka ya no hablaba al respecto, a pesar de que puede saber lo que piensan todas esas personas. En el nuevo instituto se disculpa con su profesor por ser un dolor de cabeza, como él había pensado, y se dirige a su asiento en donde se topa con el único chico que no tenía pensamientos negativos hacia ella, lo cual la sorprende por completo. Su nombre era Manabe. Día a día Haruka alejaba a todos sus compañeros con su actitud introvertida, otra vez leyendo sus pensamientos y generando una mala imagen con los demás. Sin embargo, Manabe una semana después se acerca a ella queriendo comer juntos. Eso comienza a volverse una rutina, ya que él siempre trataba de acercarse a ella haciendo bromas y ofreciendo pasar el tiempo juntos, aunque Haruka no se ve demasiado entusiasmada. Incluso se muestra preocupado por su estatus en el instituto, ya que aunque ella dijera que no es asunto suyo, lo cierto es que afirmaba que si utilizaba mucho su poder, no lograría ser amigos. En cierto momento le pregunta al chico por qué quiere acercarse a ella, y él tampoco sabe la razón, pero le dice que tener poderes así debe ser genial. Esto enfurece a Haruka, quien a partir de ese entonces trata de evitarlo, aunque sin mucho éxito. Manabe la enfrenta en la terraza de la escuela, y le afirma que su única preocupación por los poderes de Haruka es que ya no podrá tener pensamientos pervertidos frente a ella, lo cual gana un poco de su confianza. Estaba acostumbrada a que las personas pensaran que era un bicho raro. Haruka días después se topa con Manabe en la calle al volver a su hogar con preparaciones para la cena, le admite que ella en realidad vive sola y apenas están por cruzar la calle. Haruka empujaba a Manabe justo antes de que un conductor lo arrollara, pude leer la mente del conductor, le dijo a Manabe, y no le importaba que el semáforo estuviera en rojo. Pensó que Manabe la odiaría, pero en su lugar le agradeció. La acompaña hasta su casa para cubrir la herida de su pierna, y al preguntarle por qué vive sola, Haruka le explica que es porque desde pequeña había decidido que alejaría a todo el mundo de ella para no lastimar ni salir lastimada. Vuelve a preguntarle a Manabe por qué quería ser su amigo y se enfada porque ha tenido malas experiencias, pero él le asegura que solo se estaba lastimando a sí misma. Le afirma entonces que pase lo que pase, él no la abandonaría. Con el pasar de los días Haruka y Manabe se hacen cada vez más cercanos, el chico le propone a ella pasar por su casa a buscarla por las mañanas también, demostrando a sus demás compañeros que ambos por alguna razón eran muy unidos entre sí. Una de las compañeras de ambos que aparentemente gustaba de Manabe, pero en fin, mientras a él y Haruka hablaban, una chica aparentemente mayor que ellos entraba al salón y pregunta si había una chica llamada Kotoura allí, por lo que la chica se presenta junto con su nuevo amigo, quien la buscaba se presentó como Yurikumi Funi del club de investigadores del instituto, y había ido a visitarla debido a que se rumoreaba que había una alumna con poderes para leer la mente de las personas en su salón, cosa que pudo comprobar fácilmente. Yuriko intenta llevarse a Haruka a su club, por lo que Manabe le dice que tendría que llevarlo a él también, pues su habilidad era la de alentar a las personas con pensamientos psíquicos, cuando pensaba en cosas pervertidas. El club de investigadores del colegio se veía algo desolado y tétrico, y una vez que entran se sorprenden con la presencia de otro miembro, a quien Yuriko presenta como Muroto, el vicepresidente de la organización. Lo confunden con un estudiante de primaria, pues es demasiado pequeño físicamente, aunque resulta que tienen la misma edad que ellos. Dice ser consciente de su apariencia, pero que no es molestia que se confundan. Yuriko le explica a Haruka y a Manabe que la intención del club era visibilizar los poderes de las personas, para que así dejaran de sufrir tantos prejuicios. Aunque Haruka no está de acuerdo, y no es algo que ella quisiera, sin embargo, tanto ella como Manabe aceptan unirse. Aún así, el chico se lamenta por no poder pasar más tiempo a solas con ella. Días después, Morita intenta invitar a Manabe a un concierto, ya que tenía entradas para ambos, solo para ser rechazada nuevamente debido a Haruka. Yuriko en el club bromea con hacer que Manabe entrenara sus habilidades solo para burlarse de su nueva amiga. Por otra parte, le hace ver una escena de un recuerdo oscuro, a lo que ella se disculpa. Pero una vez estuvo a solas con Muroto, le explica que tal vez hizo eso a propósito, aparentemente con el objetivo de practicar aún más la habilidad de Haruka. Deseaba que todo saliera de acuerdo a sus planes y afirmó que haría lo que ella quisiera para que eso pudiera ser posible. Moritani, por su parte, se enfada más por la cercanía entre Haruka y Manabe, ya que cuando era pequeña, el fue el único que se acercó a ella a pesar de que, aparentemente, le molestaba tener un dojo en su propia casa. Por otro lado, Yuriko le confiesa a él y a Haruka lo que ella había visto en su recuerdo. Su madre tenía los mismos poderes que la chica, por lo que a menudo colaboraba con la policía en distintos crímenes, aunque un día de pequeña, tal vez debido a la presión, terminó con su vida. Escena que Yuriko presenció de pequeña. En otra parte, se revela la cosa escolar que ella tuvo que vivir debido a eso, ya que todos le decían que su madre era una farsante y una estafadora. Dicho esto, decide visibilizar aún más los poderes de Haruka y organiza un pequeño puesto promocionando su poder, en donde afirma que podía leer las mentes de los demás, mientras que Manabe y Muroto repartían folletos para invitar a las personas a unirse a su club. Haruka tiene éxito y en cierto momento Moritani aprovecha para sentarse frente a ella y pedirle que le hiera su mente también. Comenzó a pensar cosas hirientes a propósito, como que era un monstruo y nunca nadie la aceptaría en ese lugar, por lo que Haruka entró en pánico y terminó por vomitar justo al frente de todas esas personas. Manabe comenzó a notar los cambios de humor de Haruka y Yuriko se sentía terrible por haber tenido que exponer a la chica de esa forma. Por eso buscó a Manabe para contarle que la estaban maltratando, cosa que supo gracias a una de sus amigas. Y este le preguntó a Haruka al respecto. Ya le dijo que estaba acostumbrada y que por favor no se preocupara. Manabe por su parte confirmó que se trataba de Moritani, por lo que fue a enfrentarla y preguntarle al respecto. La chica se excusó ya que no podía ser posible que Haruka se hubiera sentido mal solo por eso. Sí, vomitó por lo asqueroso que es tu corazón, respondió Manabe. Le dijo que dejara de molestarla porque él gustaba de ella. Y a partir de ese día, ella dejó de hacerlo a pesar de que estuviera herida por sus palabras. En el club de investigación, Haruka se sentía apenada por las molestias que había causado. Pero todos los miembros le aseguraron lo mucho que se preocuparon por ella. Haruka y Manabe se ven cada vez más unidos, al punto de que Moritani no puede esconder sus celos. Haruka accidentalmente toma el uniforme a Manabe, tal vez una señal de que está comenzando a pegarse demasiado a él. Decide irse al club donde se encuentra solamente con Muroto. Quien a propósito se burla de Haruka pensando que finalmente están solos y que ahora podría hacer con ella lo que quisiera. Ya que siempre ha querido examinar el cerebro de una psíquica. Yuriko y Manabe llegan justo a tiempo y castigan a Muroto por burlarse de la chica de esa manera. Por otro lado, la presidenta del club intenta hacer claro que Haruka ya sabe de los sentimientos de Manabe hacia ella. Pero la chica le pide que por favor no se lo revele. Aunque es bastante obvia con sus acciones de todas maneras. Sin embargo, Yuriko aún propone que Haruka podría cocinarle el almuerzo a Manabe todos los días. Ya que aparentemente hasta ese momento era él mismo el que se lo preparaba todas las mañanas. Ella dice que se lo pensará y el chico se pone contento. Además, Yuriko piensa para Haruka que sería un buen momento para decirle sus sentimientos a Manabe. Los cuatro luego de la escuela se van a un karaoke en donde le piden a Haruka que cante una canción. Ella se rehusa al principio por timidez, pero todos le alientan a que lo haga. Lo hace de muy fea manera e incluso desafinando según los pensamientos de sus amigos. Por lo que se enfada y deja de cantar. Luego de eso se despiden y Yuriko muestra su cercanía con Muroto. Asimismo, le dice mentalmente a Haruka que recuerde lo que habían hablado anteriormente. Esta última se sonroja y se va camino a su hogar con Manabe. Planea confesarle que gusta a él, pero sus pensamientos pervertidos hacen que decida no hacerlo. Aún así, el día siguiente pasa con bastante tranquilidad y Yuriko le cuesta en a Haruka porque Manabe está comiendo comida comprada otra vez en lugar de una preparada por ella misma. Por lo que ese día decide que su presidente tenía razón. En este punto se da Moritani entrenando en su dojo de la manera más enfadada por su situación con el chico que le gustaba. Cuando unos hombres entran preguntando si necesitaba algo, ella sonría al respecto ya que tenía sin dudas algo planeado. A la salida de la escuela, Manabe acompaña a Haruka a un supermercado cercano, pero ella le pide que no entre con ella porque le tenía preparada una sorpresa. Ante su expresión, Haruka le dice que a la hora del almuerzo sabría de qué se trata. Así el chico sabe que ella planea cocinar para él y se pone super contento al respecto. Se separan para seguir sus respectivos caminos, pero cuatro misteriosas sombras aparecen cerca de ellos. Mas no buscan a Haruka, sino a Manabe. En la oscuridad, el chico siente como uno de ellos lo empuja bruscamente, asegurándole a los demás que sin duda se trata de él de quien Moritani hablaba. Al parecer la chica había hablado con ellos esa misma mañana para pedirles que por favor buscaran a ese chico para darle una pequeña paliza debido a que según ella la estaba contando sin parar, claramente por su celos hacia él y Haruka. Sin embargo, aunque el chico sí que recibió una golpiza, también lo hicieron ellos. Haruka siente que algo andaba mal, cosa que comprueba el día siguiente en su clase cuando Manabe no asistió. El profesor entra al salón y anuncia que el chico estaba herido y que se encontraba en el hospital, por lo que Moritani comienza a ponerse nerviosa pensando cosas como que no fue su culpa y que no planeaba que la situación escalara a tales dimensiones. Ante esto, lejos de culparla, Haruka le sonríe y le asegura que Manabe estaría bien, por lo que se va temprano hacia el hospital. Esto mismo hace que Moritani se sienta mal por haber tenido tales emociones negativas todo el tiempo hacia Haruka, quien tal y como había dicho Manabe anteriormente, asume sola sus cargas y no busca dañar a nadie. Haruka llega al hospital y encuentra la habitación de Manabe, a quien ve con muchas vendas por sus heridas en el rostro y cuerpo, pero oye sus pensamientos en los que agradecía que Haruka no hubiera estado allí para recibir las palizas junto con él, ya que no quería que la chica volviera a sufrir. Ante esto, Haruka se desespera y se siente mal por una vez más hacer que las personas a su alrededor, además de Manabe, sufrieran por su culpa. A partir de allí comienza a faltar a clases, incluso luego de que el chico fuera dado de alta. Según cuenta, se siente agobiada y culpable por, en sus palabras, haberse aprovechado de la situación. Aparentemente terminó por mudarse a un lugar desconocido y Manabe no sabía por qué ni a dónde se fue, entonces el chico se culpa por no haber sido capaz de protegerla. Manabe se siente solo porque hace una semana que su amiga Haruka había decidido irse de la ciudad, ni siquiera los profesores sabían dónde estaba, e incluso Moritani sentía culpa por haber hecho que semejante cosa sucediera. Manabe comenzaba a pensar que todo volvió a la normalidad tan fácilmente, como si esa chica jamás hubiera existido o siquiera ingresado a ese instituto. Yuriko subió a la azotea de la escuela solo para encontrarse con un deprimido Manabe, quien intentaba en vano llamar al número de Haruka, el cual nuevamente le daba fuera de servicio. Es así que la presidente del club intenta motivar al chico para volver al club de investigadores, cosa que debe hacer a la fuerza pues Manabe afirma que solo estaba allí por Haruka. En el club Muroto también alienta a Manabe, quien le dice que por supuesto hay forma de localizar a su amiga, ya que él de alguna manera fue capaz de ver las cámaras de seguridad de las calles en donde ella estuvo y así localizar en qué ciudad se encontraba. Manabe piensa que eso no es muy legal, pero no le da importancia. Y tanto él como Yuriko y Muroto se dirigen al lugar alejado de la ciudad. Al llegar no ven mucho, ya que parecía más un campo que otra cosa, y se enfadan al descubrir que no tenían un lugar donde hospedarse para pasar la noche. Un señor los escucha y les da indicaciones de un lugar en donde podrían alojarse por el momento, a lo que ellos agradecen y se dirigen sin más. Allí el monje que había visto a Haruka de pequeña los atiende y los hace sentir cómodos. Yuriko se presenta como la presidenta del club de investigación de su instituto, y que su propósito tenía que ver con poderes psíquicos y cosas del estilo. El monje se entusiasma, lejos de extrañarse, y les explica a todos que su emoción se debía a que hacía años conocía a una niña con semejante capacidad mental. Los guías se dan una habitación en el templo y Yuriko distingue una fotografía de Haruka de pequeña y todos se asombran por ello. El monje les cuenta que desde pequeña Haruka había sido una niña tímida que siempre se sentía triste porque todos a su alrededor parecían no quererla, incluyendo, por supuesto, a sus padres, quienes la habían abandonado. Este enfada a Manabe y decide que irá a buscarla, le pide al monje que le indique en dónde vive Haruka y él promete que lo llevará allí a la mañana siguiente. También se alegra de que la joven haya encontrado amigos tan buenos. Al día siguiente Haruka habla con su abuelo sobre otra transferencia a un instituto diferente. Este le dice que no se preocupe, que él se encargaría de ello a pesar de que Haruka pensara que estaba siendo una molestia para el hombre. Le pide que se sienta en sus piernas por alguna razón y ella descubre que tiene pensamientos pervertidos parecidos a los de Manabe. Chico que le menciona a su abuelo. Es por esto que al llegar los tres chicos, el hombre los deja pasar y piensa en Manabe como una amenaza. Sin embargo, discuten sin mucha importancia hasta que Haruka entra por la puerta preguntando por su abuelo. Inmediatamente después comienza a huir del lugar y sus amigos salen tras ella. Aún así, ella se esconde detrás de una columna esperando que no puedan hallarla. Pero escucha los pensamientos de Manabe en donde se lamenta por no haber podido protegerla y no estar a su lado como había prometido. Nachika entonces decide salir de su escondite, aunque se asusta por los pensamientos pervertidos de él. Y Yuriko la atrapa. Al preguntarle por la razón por la que ella decidió huir de su hogar, esta dice que se sentía mal y culpable por la situación y quería que todo volviera a la normalidad. Manabe se enfada con ella y le dice que eso no es cierto. Sin embargo, Haruka afirma que no volvería y sale corriendo. Manabe intenta nuevamente hablar con ella cuando Moritani lo sorprende saliendo de su auto. Aparentemente venía a discurparse con Haruka después de todo el daño que había causado con sus celos hacia ambos. Y le pide que por favor regrese a la escuela nuevamente. Haruka, irónicamente, termina consolando a la chica que se sentía muy mal por todo. Incluso hicieron a Manabe a un lado a pesar de que en realidad él también era una víctima. Es así que Haruka finalmente decide volver a su escuela esperando que todo haya mejorado esta vez. Haruka vuelve a su antigua escuela en donde ahora no solo la reciben Yuriko, Muroto y Manabe, sino también Moritani. Las amigas de la chica se quejan diciendo que hasta hace poco tiempo ella no quería saber nada de Haruka, por lo que se ha vuelto desagradable. Ante esto Moritani se siente decepcionada, pero Haruka la consola nuevamente. Ese día Moritani decide sumarse al grupo de investigadores donde el resto de los chicos se encontraban. Teniendo a su vez una pequeña discusión con Manabe por ver quién se quedaría con Haruka, aunque termina cayendo encima de la chica, lo cual alienta los pensamientos pervertidos de este. Yuriko le pregunta a Moritani acerca de cuál es su habilidad para poder unirse al club de investigación, a lo que ella apresuradamente responde que sin dudas es una habilidad tan buena como la de Haruka. Diciendo entonces que puede mover cosas sin siquiera tocarlas, como Matilda supongo. Por lo que Yuriko se emociona y la pone a prueba con unas velas a unos metros de distancia. Es así que Moritani utiliza sus habilidades aprendidas en el dojo y hace que todas las velas se apaguen al mismo tiempo, lo cual deja a todos, incluso a ella misma asombrados, por lo que acaba de hacer. Ahora le pregunta a Yuriko por su habilidad, pero esta dice que ser presidente del club ya de por sí es demasiado trabajo y que eso debería ser más que suficiente poder. Además propone la idea de ir todos a cenar a la casa de Haruka al día siguiente, aprovechando que ella vive sola. Esta última se niega, pero no tiene más remedio que aceptar debido a la insistencia de sus amigos, quienes cumplieron con lo que habían dicho y se presentaron a su hogar sin más. Les piden que no desordene nada, pero bueno, esa advertencia valió Popó, ya que en cuanto entran comienzan a revisar sus pertenencias por pura curiosidad. Ella se rinde y más tarde por la noche cocina la cena junto a Moritani y Yuriko. Maná de fantasean nuevamente al verla en mandil de cocina, cosa que vergüenza a Haruka. Intenta hacerla probar lo que estaba cocinando, pero Muroto se adelanta, al mismo tiempo Moritani intenta hacer lo mismo, pero se ve tan terrible que Maná de se niega. Pero en fin, todos se sientan a comer y Moritani sigue apenada por su comida, que parecía de todo menos comida. Luego de cenar, Yuriko se encarga de poner una película sobre poderes psíquicos y poco después de eso todos se van a dormir. Por la madrugada, Yuriko se despierta y accidentalmente Haruka cae encima de Maná de, por lo que toma una fotografía y se la enseña a ambos al día siguiente. Si bien la chica tiene mucha vergüenza, Maná de le pide que se la envíe, pero Yuriko la elimina no sin antes enviársela a Haruka de recuerdo. Por la mañana sus amigos se van, pero antes de irse, Maná de le entrega un folleto del dojo de Moritani cuando era pequeña, ya que sus empleados se publicitaban al grito de Mori. Esto hace que Haruka no pueda contener la risa cada vez que ve a Moritani por los siguientes días, cosa que hace ofender a su amiga. Durante las clases se reparten tareas entre todos los compañeros del salón y como Haruka estaba pensando en aquella broma que Maná de le contó sobre Moritani, finalmente queda encargada de los relevos. Detesta la idea y le pide a sus amigos cambiar con ella, pero ninguno acepta. Sin embargo, la ayudan a entrenar lo suficiente como para que el día en que tenga que hacerlo, lo haga lo mejor posible. De esta manera, incluso Yuriko la alienta con moralejas y asegurándole que ella podrá lograrlo. El día de la competencia llega pronto y Haruka se prepara para correr. Comienza primero Maná de quien lo hace a buen ritmo y de paso bromea con Moritani llamándole insecto luego de ver una nota en el piso. Cuando a Haruka le toca correr, se siente nerviosa, se prepara y se desanima una vez que ve lo rápido que son todos mucho más que ella. Maná de se da cuenta de esto y comienza a gritarle palabras de aliento junto con Yuriko, Muroto y Moritani. Además, el chico le pide a sus compañeros del salón que hicieran lo mismo por ella. Haruka se entusiasma y promete que se esforzaría más, pero termina resbalando y cayendo contra el suelo. Aún así, sus amigos volvieron a apoyarlo una vez terminada la carrera. Por otra parte, llega a su hogar y vuelve a ver el folleto del dojo de Moritani cuando era niña, cosa que ahora era algo así como su amuleto de la suerte. Pasa el tiempo y llegan las vacaciones de verano. Antes, vemos a Moritani atormentando a Haruka por las altas calificaciones que ha obtenido a lo largo de todo el semestre. Y le hace dudar de si en verdad fue mérito propio o le leyó la mente a alguien más. Manabe le dice que deje de burlarse, ya que claramente solo tenía envidia porque Moritani obtenía malas notas. Sin embargo, Haruka le dice en broma que ya no la invitaría a vacacionar con su abuelo en su mansión. Aunque poco después le aclararía que esto era solo un chiste. Viajan en tren todos juntos, hablando de temas varios como por ejemplo, mencionar el hecho de que Muroto le dije a un libro a pesar de estar ya en vacaciones. Yuriko intenta acercarse a él hablando de su nuevo traje de baño, pero el chico solo juega con ella, lo que la molesta. Haruka por su parte ve que Moritani se encontraba sentada sola al lado de ellos, por lo que decide hacerle compañía sentándose frente a ella. Le ofrece una mandarina y parte de su merienda, por lo que a partir de allí ambas viajan juntas. Una vez llegaron, el abuelo de Haruka, Senzou, lo recoge a todos juntos con el monje en su limusina. Dentro les pide perdón por haber demorado y les explica un par de asuntos sobre el lugar, a lo que todos agradecen el haberlos aceptado para vacacionar allí. Senzou y el monje dejan a todos en un lugar que estaba completamente abandonado, diciendo que ya que les interesaban los poderes psíquicos, este lugar sería excelente para ellos, ya que se trataba de un viejo laboratorio de niños con dichas capacidades abandonado. No tienen más remedio que entrar una vez que Senzou se va, pero Haruka no puede evitar de temblar de miedo y se apega a Moritani. Manabe se pone celoso e incomoda a la chica, pero Haruka no quiere soltarla. Muroto le pregunta a Yuriko que si es consciente de que en realidad ese no es ningún laboratorio abandonado de poderes psíquicos y ella responde que sí, solo que es divertido ver a Haruka asustada. Esta última comienza a tener cada vez más miedo, el cual incrementa cuando ven monstruos de distintas formas y tamaños persiguiéndolos. En Parí con los 5 comienzan a huir hacia una salida, pero se sorprendieron cuando en realidad todo era parte de una atracción que el abuelo de Haruka llamó Haruka Land, un parque de atracciones en el cual incluyó disfraces de los 5 amigos, en el que habían montañas rusas y más juegos. Al día siguiente Haruka se despierta de una pesadilla y sale de su habitación para encontrarse con Manabe, quien nuevamente solo tiene pensamientos pervertidos al imaginarla en ropa interior. Pero en fin, todos van a la playa y Yuriko intenta llamar la atención de Muroto. Sin embargo, este no le prestaba atención alguna y decidirse a leer ya que afirma que su piel es muy sensible para el sol, por lo que se va a descansar a metros de ellos. Yuriko se enfada e invita a Moritani al agua. Por su parte Haruka se siente insegura debido a que sus pechos no son tan grandes como los de la presidenta y Moritani, además de que quiere alejarse de los pensamientos de Manabe. Por esta razón comienza a alejarse más y más. En cierto punto la corriente arrastra a Haruka y Yuriko le advierte a Manabe, quien muy rápidamente le alcanza con el bote que estaba a su lado. La chica le agradece y lo abraza, poniendo a Manabe muy avergonzado. La regaña, pero no dice más. Senso los invita a almorzar porque había pedido a unos chefs que prepararan la comida. Haruka se muestra un poco desanimada ya que había preparado comida para todos por su cuenta anteriormente. Manabe lo nota y le pide comer con ella a pesar de que Haruka no estaba segura al respecto. Y el chico se alegra muchísimo por probar lo que ella había cocinado. Es así que llega la noche y los cinco amigos volvieron a la playa a jugar con fuegos artificiales. Haruka los observa y luego les llama la atención. Quería agradecerles ya que de no ser por ellos, no sabría lo divertida que podría ser las vacaciones de verano. Y es que cuenta que antes realmente las ignoraba. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Al siguiente día especialmente Senso y Manabe tienen la idea de ir a las aguas termales, ya que aparentemente estaban encantados con la idea de poder estar allí con alumnas de preparatoria. Aunque el lugar al final estuviera cerrado y no pudieran hacer mucho. Ante esto se deprimen, pero el resto cena principalmente la comida que Haruka había preparado. Moritani también había cocinado para el resto, pero se encargó de que solo Manabe la comiera. Este último no pudo resistirse y le dio a probar a la chica, lo cual provocó que los dos comenzaran a actuar extraños prácticamente como si estuvieran borrachos. Es por eso que incomodaban a Haruka con sus acciones, ya que parecían completamente fuera de sí. Por otro lado, el monje habla con Senso y le comenta por qué está tan inquieto. Había traído a la madre de Haruka a escondidas y ella la había visto disfrutar con sus nuevos amigos. Aún así, su actitud seguía siendo la misma que cuando la chica era pequeña, y le cuestionaba al monje el por qué le hizo venir para ver eso. Además de que no volvería con ella, porque eso no solucionaría nada y lo más probable sería que ambas volvieran a lastimarse. Afortunadamente, ahora tiene amigos en los que confiar. Volviendo con Moritani y Manabe, al día siguiente ambos se encontraban sin ropa junto con Haruka y pensaron que algo había sucedido, aunque no fue así. Haruka lo regaña y le pide a la chica que no vuelva a cocinar en su puta perra. Al pari sucia y cochinabía. Bueno, no fue tanto así, pero bueno, me entienden. Tiempo después, es hora de irse del lugar, ya que habían cumplido con su estadía y debían de regresar a sus hogares. Senso pide hablar con Manabe en privado. Luego Haruka, antes de irse, visita una de las habitaciones a las cuales no se había atrevido a entrar apenas llegaron a la mansión. Y fue el monje quien la vio allí. Es así como la chica sabe que su madre ha estado allí, pero no se pone triste ni nada por el estilo. Le afirma al señor que había olvidado lo pequeña que era su antigua habitación, ya que antes creía que era todo para ella y la recordaba más grande. Haruka terminó por despedirse de él y el monje se siente feliz al pensar que ahora Haruka sonríe con tanta felicidad. Una vez en su hogar, la chica quiere llamar a Manabe para quedar con él y salir a dar un paseo. Lo llama varias veces, pero en ninguno de esos días él responde. Lo cual comienza a preocupar a Haruka. Además, la última vez que se vieron, Manabe solo pensaba en números y funciones. Así transcurren los días y al regresar a las clases, los demás miembros del club lo saben. Yuriko y Muroto afirman que a pesar de ser un poco distraído, Manabe jamás engañaría a Haruka y seguramente debía tener una buena razón para estarle ocultando cosas. Por lo que Yuriko le sugiere a la chica ir a buscarlo. Y gracias a Muroto, saben que se encontraba en la estación. Al llegar, no ven nada sospechoso, pero luego ven a Manabe vestido con un traje de oso mientras intenta pasar desapercibido de ellas en vano y evita a Haruka una vez más cuando la ve. La chica decide no presionarlo más y charla con Yuriko, quien le vuelve a asegurar que él ha de tener una buena razón para comportarse así. Dicho esto, le muestra un recuerdo suyo en el que sus compañeros la acosaban porque decían que su madre era una estafadora y que por ello mismo se había quitado la vida. Y que en aquel entonces fue Muroto el único quien estuvo a su lado desde pequeña. En aquel entonces el chico la había consolado y desde allí fueron amigos hasta la actualidad. Con esto Yuriko quería demostrar que no todos son malos y que existían personas que valían la pena. Días después, el primero de septiembre, todos entran al club solo para ser sorprendidos con una gran decoración y un pastel en medio con el rostro de Haruka. Manabe lo sorprende y felicitaba a la chica ya que aparentemente era su cumpleaños. Lo que había sucedido es que Senso le había dicho al chico acerca de esa fecha. Por lo que Manabe estuvo intentando evitarla como diera lugar tanto a ella como a los demás para que no arruinaran la sorpresa. Ante esto Haruka sonríe dejando de lado su pensamiento que tenía acerca del día que su madre le dijo que ella no valía la pena. Y sonríe agradeciéndole a sus amigos. Haruka abre el regalo que le dio Manabe, el cual al parecer era un relicario que a ella le había gustado mucho. A pesar de que botó la fotografía que había dentro de Manabe en una pose extraña. Como sea, al día siguiente se encuentra nuevamente con el chico y él se percata de que Haruka tiene fiebre. Por lo que sin dudas está agripada y debe quedarse en cama a pesar de que la chica le hubiera asegurado que no era para tanto. Y que en realidad estaba bien. Es así que Yuriko, Moritani y Muroto llegan a su hogar también para hacerle compañía. Y Haruka se siente mal por no poder atenderlos debidamente. También Manabe se ofrece a quedarse a cuidar de la chica porque todos creían que era algo feo estar en ese estado completamente sola. Pero Moritani se reduce en un principio ya que cree que él solo tendrá pensamientos pervertidos hacia ella. Aún así Haruka le asegura que está bien y que extrañamente Manabe no está teniendo ese tipo de pensamientos y que sus intenciones eran completamente inocentes. Lo cual sorprende a sus amigos pero no dice nada al respecto. Incluso cuando se iban, Yuriko piensa para Haruka que espera que disfrute que ella y Manabe estén a solas para intentar algo con él. Pero la chica parece no darse cuenta. Por su parte este no tardó en darse cuenta de que Haruka no podía leer mentes probablemente debido a su fiebre. Por lo que libremente comenzó a tener pensamientos pervertidos aunque no le parecía tan divertido como cuando la chica lo regañaba. Dicho sea de paso se imagina una escena en donde Haruka le pide ayuda por su fiebre. Lo cual comenzó a cumplirse cuando ella lo estaba por permitir que le se quede al sudor al no leer ningún tipo de pensamientos del estilo por parte de él. Por esta misma razón es que Manabe huye a la ciudad solo para volver tiempo después luego de, en sus palabras, ahuyentar esas ideas de su cabeza. Preparada la cena para Haruka quien luego de comer le pide al chico que se quede tomándole la mano hasta dormirse mientras ruega no pensar cosas indebidas. Poco tiempo después Haruka se siente mejor y regresa al club con sus amigos. Quienes, especialmente Moritani, castigan a Manabe por haberse imaginado cosas tan pervertidas en un momento en el que Haruka no estaba en condiciones. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, Yuriko propone la idea de que ambos podrían salir juntos ahora que tenían un tiempo libre. Prácticamente una cita. Aunque Haruka intentaría negárselo a Manabe ese mismo día después. Aunque se sentían algo avergonzados, ambos aceptan y se reúnen poco tiempo después a solas para ir a pasear. Tanto Haruka como Manabe se sienten extraños con la situación y las personas alrededor no son de mucha ayuda cuando comienzan a hablar a sus espaldas de los lindos que se ven juntos y lo maravilloso que es ser joven para tener una primera cita de esa manera. Visitan una tienda de ropa en la que Manabe le pide a la chica que utilice ciertos conjuntos que solo sirven para alimentar sus imaginaciones perversas. Lo que resulta en la chica yéndose del lugar mientras él seguía hablando y sugiriendo ideas. Manabe va a buscarla y entiende que se ha enfadado justamente por eso. Ante esto el chico se siente apenado porque no era su intención y huye por unos momentos. Lo cual deja pensando a Haruka si había hecho algo mal o simplemente era la ausencia de sus poderes que todavía no habían regresado luego de la gripe. Lo que él hacía sentir insegura. Pero Manabe regresa momentos después con un dulce que compró para ella para hacerla sentir mejor y se disculpa por haberse emocionado tanto en la tienda. Por otro lado, Yuriko habla con Moroto sobre lo sucedido y la manera en la que la presidente del club los presionó a ambos a estar juntos porque aparentemente ya la había desesperado el hecho de que no avanzaran en su relación. Aunque su verdadera razón era que quería que la habilidad de Haruka regresara a la normalidad para utilizarla para sus propósitos. La madre de Moroto ente y le asegura a Yuriko que si quiere quedarse no es ninguna molestia para ella ya que le fascina que esté allí. Finalmente Haruka y Manabe se toman una fotografía en una cabina de fotos. Es así que la protagonista la recorta y la ajusta para que entre perfectamente en el relicario que le había regalado el chico. Los días pasan sin mucha novedad hasta cierto punto. Se ve a dos policías en una escena del crimen en la que aparentemente han atacado a un estudiante que se encontraba sin ver atendida en el suelo. En el club de investigadores los chicos hablan con Haruka acerca de la situación y ella les cuenta que el mismo día del asesorato leyó los pensamientos de una persona. Eran oscuros y mostraba gráficamente como había atacado a la alumna. Todos se sorprenden al respecto y Moroto quien se encontraba leyendo el diario les comenta que aparentemente la chica era alumna de su escuela. Y que es debido a ello que los rumores en su instituto se esparcieran entre las personas. Entonces se ponen de acuerdo en que no contarían a nadie lo que Haruka vio además de tranquilizarla pues el criminal no tenía como saber que ella tiene tales habilidades psíquicas. Sin embargo tampoco se muestra muy tranquila para caminar y estar sola ya que decían que el culpable se cuesta y le quitaba la vida a los transeúntes. Por eso mismo le pide a Manabe que se quede con ella por un rato invitándolo también a cenar. Él intenta con gran voluntad no tener pensamientos pervertidos ante la situación cosa que hace que Haruka luego se moleste. Por otro lado Manabe debe dejarla para ir a su hogar horas después y por algún motivo vuelve luego de un rato. Cuando regresa Moritani ya estaba allí ya que había ido a cuidar a Haruka cuando escuchó que ella tenía miedo de estar sola en su hogar. Al día siguiente los cinco miembros del club caminan por la calle cuando Haruka choca con una mujer alta. De la cual se enterarían que es una de las detectives encargadas del caso del sexto de los estudiantes de la escuela. Junto con su compañero ambos les preguntan al grupo si tienen alguna información útil que puedan dar al respecto de los eventos sucedidos. Pero ellos responden que no saben nada buscando proteger a su amiga. Los detectives les agradecen aunque el hombre se queda viendo a Yuriko desde lejos ya que sospecha algo de ella. En fin en el salón de clases de Haruka unas chicas empiezan a preguntar si es cierto que ella sabía de quién se trataba el criminal. Cosa que la pone incómoda y Moritani sale a defenderla. Sin embargo esto comienza a crear rumores por toda la escuela y Haruka lee los pensamientos de los demás. En los que entienden que todos piensan que ella está siendo egoísta al no querer ayudar y demás. Por esta misma razón Haruka lo discute con su club y Moritani termina por disculparse porque aparentemente ella fue la causante de esos rumores. Haruka lo entiende y la disculpa. Y justo entonces recibe un llamado de su abuelo Senso. Le dice que la irá a visitar ese mismo día para que cenen juntos ellos dos y sus amigos. A lo que el club no puede negarse ya que les encanta la idea exceptuando a Moritani que afirma que tiene algo que hacer y no podrá asistir. Van a un bar pero como Yuriko y Moroto estaban vestidos formalmente. Decieron que lo mejor sería ir a un hotel cinco estrellas. Allí todos entusiasman aún más y Senso usa pena porque Moritani no había podido acompañarlos. Yuriko intenta acercarse nuevamente a Moroto pero este sigue haciéndole bromas. Detrás de ellos aparece Kumiko la madre de Haruka con un acompañante que aparentemente era su nueva pareja. A Haruka le faltan las palabras y no puede decirle nada a la mujer. Quien se burla de ella por no poder ni siquiera saludarla después de todo ese tiempo. Planea huir de allí ya que la situación es muy desesperante para ella pero Manabe la detiene y finalmente se tranquiliza. Así Haruka le explica a Kumiko que tiene nuevos amigos y los presenta ante ella. Sin embargo ella le afirma que con el tiempo la dejarán sola nuevamente igual que siempre. Manabe interviene y le asegura que eso jamás sucederá ya que quería mucho a su hija. Haz lo que quieras le dijo Kumiko. A lo que Manabe se alegra e intenta besar a Haruka insistentemente. La chica de igual forma se ve incómoda por lo que Kumiko regaña al amigo de su hija y le da un puñetazo por comportarse de esa manera. Al igual que regaña a Haruka por tener semejantes gustos. Esto le hizo sentir a la protagonista por un segundo que su madre realmente se preocupó por ella cosa que la puso muy contenta. Al día siguiente Haruka se siente feliz se lo comenta a Manabe quien también había notado su cambio de humor. Al llegar a la escuela ven a un gran grupo de reporteros y gente a su alrededor. Lo que los tiene un poco confusos al principio hasta que Haruka lee la mente de alguien y entiende que habían arrestado a Moritani. Por esa razón es que tanto ella como Manabe y el resto del grupo van a la comisaría. En donde gritan por el nombre de la chica. Moritani estaba siendo interrogada por la detective que había encontrado hace unos días y aparentemente no podía dar respuesta alguna ya que se la veía algo traumatizada. Al oír a sus amigos gritando por ella finalmente confiesa que no tiene nada que ver ni relación alguna con el asesino de los estudiantes. Ya que aparentemente la estaban acusando por ser la culpable de los delitos. Por otro lado a Haruka y a Manabe los echan de la comisaría por el disturbio y se juntan con Yuriku y Muroto. Quienes les advierten que si seguían haciendo ese tipo de cosas terminarían presos junto a su amiga. A pesar de ello la detective disimuladamente los llama a los cuatro para dar el interrogatorio junto con Moritani. Ya que parecía ser que ella hablaba si sus amigos estaban con ella. Así lo hace y le explica a sus amigos que ella solo quería mejorar la situación con los rumores de Haruka. Se peleó con una de las chicas que apareció sin vida al día siguiente y es por ello que la incriminaron. Además que accidentalmente se encontró con su cuerpo. Haruka entonces sale a su favor diciendo que eso no era cierto. No era ella la culpable y ella lo sabía. Es entonces que el segundo detective entra y ve toda la escena y le pregunta a Haruka que cómo lo sabe. Manabe le pregunta a la chica si estaba segura de su decisión y le dice que sí. Por lo que procede a revelar sus poderes psíquicos. Aunque el detective al principio no le cree, una vez que ella pudo probarlo se dio por vencido. Sin embargo la policía no podía liberar a Moritani por una cosa de ese estilo. Ya que debían tener pruebas primero debido a su honor de policía. ¿Honor de policía? Eso es una estupidez tan perra porque pues yo creo que más bien debe haber sido yo que sé pruebas reales ¿no? Porque honor de policía. O sea esa mierda a un juez ¿qué les va a importar? Yuriko se enfada con el detective y le dice que no diga locuras. Ya que no tuvieron ese honor de policía cuando murió su madre Chizuro. Y no, no estamos hablando de esa perra malvada sorrada adicta a la plata de Chizuro. Hablamos de otra. Es allí que la detective recuerda el rostro de la chica de pequeña y toda la situación. Qué conveniente ¿no? O sea, uff. De entre tantos, Márica, qué coincidencia encontrarte con la persona que estaba a cargo del caso de juez de madre. Eso sí, muy conveniente. ¿Para qué? Muy conveniente. El hombre se queda solas con Márica y le explica quién era la madre de Yuriko en verdad. Una clarividente que ayudaba a la policía en sus investigaciones de manera extraoficial. Por lo tanto, cuando la trataron de impostora, no tuvieron más remedio que hacer la vista gorda. Los miembros del club se van y Yuriko decide que si no pueden contar con la policía para resolver el caso, entonces lo harían por su cuenta. Haruka accede a utilizar sus poderes para ayudar a Moritani a salir de la cárcel. Pero Manabe se rehúsa. Tienen una gran discusión ya que él la regaña y le dice que no aprendió nada desde que salió de su casa. Y que no debe cargar con todo eso. La culpa no es de Haruka y Moritani también lo sabe. Pero ella está decidido a hacerlo y Manabe finalmente le dice que haga lo que quiera. La discusión aparentemente duró días porque Manabe no volvió a hablar con la chica desde entonces. Yuriko y Moroto hablan con Haruka y le piden que entonces traten de resolver el crimen por su cuenta. Por esto le dicen que vayan a descansar ya que aún no debía de hacer nada hasta que ellos le dijeran. Así es como prácticamente volvieron como al principio. Solo Yuriko y Moroto. Por otra parte, Haruka ahora vuelve sola a su hogar ya que Manabe seguía enojado con ella. Se asusta cuando siente la mano de la detective tocándole el hombro ya que por alguna razón quería hablar con ella. La detective le dice que no se preocupe mucho y que deje todo en manos de la policía a partir de entonces. A lo que la chica no tiene más opción. En la siguiente escena se ve que la chica no ha atacado a otro estudiante. Debido a esto Moritani deja de ser la culpable del crimen y es liberada al poco tiempo. Lo que alivia a todos sus amigos quienes le habían dicho que la ayudarían a salir de allí. A pesar de que eso estuviera resuelto, Haruka está decidida atrapar al criminal de todas maneras. Quien al poco tiempo descubre que los chicos han vuelto a intentar solucionar el crimen por sus medios. Ella le dice que deje de intentar atrapar al criminal porque ya no hay necesidad luego de que Moritani estuviera en libertad. Por ello mismo le dice que no se acerca a una de las calles cerca del centro comercial. Aunque Yuriko decidía defender el nombre de su madre, decidió ir sola al ver que sus amigos no pensaban acompañarla a algo tan peligroso. Entonces pareciera que recibe un golpe en su espalda. Yuriko está a punto de recibir el golpe del criminal cuando de repente Muroto se pone en su camino y recibe el golpe en la cabeza por ella. Haruka y Moritani también llegan justo a tiempo, aunque el criminal escapa al ver que había demasiadas personas allí que podían acorralarlo. Llevan a Muroto al hospital y Haruka y Moritani hablan entre ellas sobre lo sucedido. Haruka se siente mal debido a que piensa que por su culpa todos están sufriendo nuevamente. Desde Manabe hasta el hecho de que la presidenta casi fue lastimada. Y todo por su existencia. Reflexiona si no sería mejor que ella jamás hubiera nacido. Moritani se enfada con ella por seguir pensando cosas así, ya que siempre tiene ese tipo de pensamientos. Justo recibe una llamada de su familia, así que se excusa por unos segundos. Aunque cuando se da la vuelta, Haruka ya se había ido. La chica camina sola por la calle hasta el parque, pero se tropieza y lastima su rodilla que empieza a sangrar por la caída. Escucha la voz de la detective detrás suyo, que coincidentemente se encontraba allí también. Ella le ofrece ayuda y le dice que es una suerte que se hayan encontrado. Así que le invita a su departamento cerca de allí para curar su herida. En su hogar venda la rodilla de la chica y le dice que es deber de un policía ayudar a un estudiante sola y llorando en una noche tan oscura. Por lo que Haruka se siente cómoda con ella. Incluso se ofrece a cocinar, no sin antes enviar un mensaje a Yuriko diciéndole dónde se encontraba. Por su parte Moritanía habla con Manabe al ir a buscarlo a su hogar y lo regaña por dejar a Haruka sola en un momento tan importante. Le confiesa sus sentimientos. Ella siempre ha gustado de él desde el primer instante que se conocieron y él fue amable con la chica. Pero al ver a Haruka y a Manabe separados se sintió muy mal. Pensaba que ellos sin duda debían estar juntos, por lo que le pide que vaya a buscar a la chica donde sea que estuviera. Manabe se disculpa por lo que le dijo cuando ella le hacía pasar malos ratos a Haruka, aquello sobre que su corazón era asqueroso. La chica ríe, le dice que no es importante ya que le ha hecho cosas peores luego de eso, como insecto y demás, pero aún así se disculpa y va a buscar a su amiga. Yuriko se sincera con Muroto una vez que despertó, le regaña por haber salvado su vida y recibirá el golpe por ella y le cuestiona que por qué siempre él ha sido así. Además le pide disculpas por ser tan egoísta y hacer que todos sus amigos sufrieran las consecuencias de su red de venganza debido a que quería defender el nombre de su madre. Muroto le asegura que lo volvería a hacer de ser necesario y que no debe disculparse para nada. De hecho afirma que si bien admiraba a su madre, si tuviera que elegir sin dudas elegiría a Yuriko de todas maneras. En la casa de la detective ambas terminan de escenar finalmente. La mujer le pregunta sobre la presidenta del club y es que aparentemente ella sabía el nombre del criminal. Haruka le dice que nunca se lo contó y ella no dice nada al respecto. Le admite que durante toda su vida las personas se burlaban de ella por su altura, especialmente durante la escuela. Por esa razón es que comenzó a entrenar y hacerse fuerte. Aunque luego las personas terminaron por temerle y por eso decidió convertirse en policía. Haruka empatiza con ella al ser también una chica a la que siempre han molestado y no ha encajado con sus pares. Yuriko en el hospital discute con Muroto la extrañeza de la situación, como sabía el criminal que ella estaría allí en ese callejón. Muroto afirma que debía ser alguien que los conociera bien y recuerdan la última llamada que la detective le hizo a Haruka en donde le decía que evitara ir a ese lugar a toda costa. Yuriko se alerta ya que su amiga le había dicho que se encontraba justamente en el lugar de la mujer, por lo que se apresuran a llamar a su celular. Sukino, el nombre de la detective, falla el golpe que le quería dar a la chica cuando ella se mueve para tratar de recoger su teléfono. Haruka le sorprende e intenta esquivar sus golpes, ya que la detective le confiesa que ha sido ella la culpable de los crímenes todo ese tiempo. La chica huye y no tiene más remedio que ir hacia la azotea del edificio, con Sukino persiguiendo a la detrás suyo. Como era de esperarse, la detective acorrala a Haruka y le dice cosas que detesta oír, como que es un monstruo y que sus amigos se cansarían de ella. También que ataca a estudiantes porque le recuerdan aquellas épocas en las que sufría de acaso por su altura, y le envidia que Haruka pudiera tener amigos a diferencia de ella. Pero Haruka aprecia su vida, no quiere dejar a sus amigos, ella quiere vivir, grita el nombre de Manabe, quien aparece justo a tiempo para evitar el golpe de Sukino. Haruka intenta hablar con la detective para convencerla de que deje de atormentar a las personas, y aparentemente se entiende que en realidad se debía a una segunda personalidad de Sukino, quien cometía todos esos crímenes. Esta entra en razón y se disculpa con todos, ya que sus amigos también habían llegado a defender a Haruka. La policía llega al lugar y se llevan a la mujer, y el detective le pide que vaya a visitarlo cuando quedara en libertad. Tiempo después del invierno llega y la rutina de los chicos comienza a ser prácticamente igual que antes, como si nada hubiera sucedido. Haruka tiene la misma relación con Manabe y sus amigos, y luego de una de sus clases todos van al club de investigadores. Allí Yukino les da la bienvenida y les dice que a partir de entonces cerrarían el club. A esto Haruka no le gusta para nada y comienza a sentirse triste. Sin embargo, Yuriko esta vez aclara que ese día inaugurarán el nuevo club de investigadores. Aparentemente se refería a que el propósito principal del grupo ya estaba cumplido, ya que ya habían sido capaces de visibilizar los poderes psíquicos de Haruka. Esto tranquiliza a la chica, quien se molesta porque piensa que debió de haber dicho eso desde el principio. Ahora Yuriko dijo que el objetivo del club sería el probar o jugar con los poderes de la chica. Por esto comienzan a burlarse de ella, planeando cosas como asustar en una casa embrujada y más del estilo. Proponen ir al karaoke todos juntos a cantar, pero Yuriko le pide a Haruka que se quedaran a solas un segundo. Yuriko llora enfrente de ella y le pide perdón por todo lo que ha hecho. Siempre ha intentado usarla para conseguir sus objetivos, quería desesperadamente hacerlo por su madre que terminó por involucrarla a ella y a sus demás amigos en situaciones sumamente peligrosas. A todo eso Haruka respondió que ella ya sabía, ya que claramente ella tenía el poder de leer mentes. Le pide a la presidenta que por favor no se disculpara con ella, ya que Haruka después de todo también la estaba usando a ella para tener su lugar feliz dentro de la escuela. De camino al karaoke, Yuriko le confiesa a Haruka lo que sucedió realmente con Muroto la noche que fueron atacados. Le muestra un recuerdo en el que Yuriko le preguntaba al chico si estaría siempre con ella a su lado, aunque Muroto volvió a responder realmente. Molesta le dice a Haruka que ese tonto sigue con su actitud tan seria, por lo que esta vez se lo tomaría con más calma. Haruka por su parte reflexiona que Manabe nunca le había confesado que la quería tampoco. En el karaoke todos detestan la voz de la protagonista, quien se avergüenza nuevamente y deja de cantar. Manabe acompaña a Haruka hasta su hogar, se despiden y ella entra sin preocuparse demasiado, pero las luces encendidas y solo piensa en lo descuidada que fue por ello. Aunque al entrar a su habitación se sorprende cuando ve a su madre en su cama. Ella le dice que es una manera descortés de saludarla y le dice que le consiga alcohol y comida. Está por salir sola a la noche, pero su madre le dice que es una descuidada por querer irse así sin más a esas horas y la acompaña. Así cena juntas, aunque Kumiko no puede evitar discutir con ella debido a que su hija menciona el tema del pasado que le dolía. Por eso Kumiko se enfada y le recuerda comentarios que solía hacerle antes, como que aleja a las personas con su poder. Haruka esta vez no se calla y le responde que fue todo su culpa por haberla abandonado. Ella solamente era una niña y su madre era la adulta que debía hacerse cargo de la situación, no dejarla así como así. ¿Será porque no tenías amigos? Le preguntó, a lo que su madre comienza a gritarle aún más y la golpea en el rostro. Pero esta vez Haruka la empuja también y ambas comienzan a darse almohadazos insultándose. Una vez terminan, Kumiko le menciona que le sorprende que haya aprendido a responder finalmente y ella le contesta que fue gracias a sus amigos quienes le enseñaron a no guardarse nada. Su madre le dice que ordene el desorden y una vez que terminan, ve que ella se ha quedado dormida. Inconscientemente le pide disculpas a su hija, quien le dé su mente y ve que el día que le dijo que ojalá no la hubiera parido, salió pidiendo disculpas a su hija por no haber sido capaz de protegerla. Senso recibe una foto por mensaje de Haruka, mostrándole la tortilla que hizo su madre para ella, quien a la mañana siguiente se había ido. Por otra parte, Haruka habla en privado con Moritani para pedirle consejos ya que Manabe jamás le había dicho que la quería y genera un malentendido justo cuando entra el chico, quien tiene pensamientos pervertidos nuevamente. Yuriko por su parte lo echa del lugar y le pide a Haruka que siga practicando. Sin embargo, hacia el final de la temporada, Haruka y Manabe salen juntos en una cita viendo un gran árbol de Navidad. Ella le confiesa que lo quería muchísimo a pesar de todo y él no le sorprende demasiado, aunque se admite que ella se lo dijo antes. Manabe se disculpa por no haberselo dicho a Haruka en ningún momento, ya que tenía tan asumido que la quería y siempre la querría muchísimo. Haruka le dice que por ese motivo ella estaba muy confundida, pero entiende que es la personalidad del chico y le agradece tenerlo a su lado. ¡Suscríbete al canal!